Ah, sí, ah, perfecto, en The Walking Dead en Minecraft. Todo es tan fácil, no, no es fácil para nada. ¿Qué pasó con la roca? ¿Qué lo cubría? Ya no tiene roca. ¿Qué sé qué sé? Vamos a ver, vamos a colocar esto. Ah, sí, vas a ver de lo que está hecho ya rato. Un bandido feo. Tan, 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 tan. Esquíbalo todo. Ya me dio mil veces. Toma, va a ver. ¡Oh! ¡Oh! Corre. Muere. Muere. Debe morir. Debes morir. ¡Oh! El juguero no dijo que acabara con todas las bestias. Y por eso lo quería hacer. Corre. ¡Oh! Ten, qué bueno que me pusieron una maquina con coordenadas. Y este caroño está coche. Vamos a colocarla. Y este caroño la pone así. ¡Oh! ¿Ya ves? Esto sí está bien. No, no, no. Estás una cosa que le hiciste la verdad. La verdad sí. Estaba, estaba mejor. Estaba que le pusieron una persona sufrida. La verdad... Corre. Esquíbalo. Tres. ¿Cómo reviviste? ¿Cómo reviviste, tonto? Arquero. Es que esto es un arquero bandido. Vamos a ver Qué buena puntería Me dieron la máquina de coordenadas por suerte Vamos a colocar Vamos a colocar esto No entiendo, se liberaron Se liberaron esqueletos también Señor alcalde, ¿por qué me dispara? Corre Corre Uff Mira cómo me gastan la armadura ya Corre Corre Rana No me dejó nada ¿Por qué no tengo ruca ya? Vamos Corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Es que tengo la máquina de coordenadas ¡Puedo hacer un experimento! ¡Virus, virus, virus! Menos mal que lo vi Es la única comida que tengo por ahora Venga Este laboratorio me puede servir mucho Puedo hacer una cosa que yo, que yo, que yo sé No sé qué está pasando aquí Corre Me siento muy mal Es que este carro ya no lo puedo mover Ya no puede Bueno, vamos a ver Corre Corre Es que no entiendo Los zombies se le debieron romper el cristal No lo quiero romper Vamos a colocar Vamos a colocar esto No, pues ya rompí el carro Corre Corre Corre, corre Voy a echar Ganaré un zombie Solo dos corazones Pero bueno, yo igual soy un guerrero valiente Y listo para la acción Virus con dos patas Estoy listo Estoy listo Acabo de escuchar un video, pero bueno Corre 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 Vamos a botar ese virus Corre 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 Allá Corre 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 Venidos con dos patas Corre Corre ¡Oh, qué! ¡Corre! ¡Ajá! ¡Corre! 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 ¡Uf, ya maté la vaca! ¡Perfecto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muere! ¡Corre! ¡Muere! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Muere los ríos! ¡Ahí está! ¡Guay! ¡Se ha despertado! ¡No hay que grabar ni dormir lo mejor será! ¡Siempre es real! ¡Vas a ver! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Michipos! ¡Vamos! ¡Muito alimento! ¡Ara! ¡Como te salió! ¡Corre! Vamos, corre 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 Ahí está Corre, corre Vamos a ver Voy a correr Corre 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 Bueno, de igual Quiero un chanchito Corre 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 Vamos, corre 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 Ahora no sé qué pasó Corre 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 Corre, suelta Corre, corre No entiendo qué pasa, no entiendo perdido, no entiendo perdido, no sé cómo fue, tampoco el porqué. Esperate, ¿está la madrigada camisa cuando estaba llorando demasiado? ¡Corre, corre, suelta, suelta! Déjame ver. La polvora. Es lo que necesito para velocidad. Para mí. Puedo tratar de hacer una cura perfecta. Un segundo, esta es la quema que había domesticado. Vamos, chumitas. Vamos, corre. Chumitas. Bueno, da igual. Me metí a mi llama. Bueno, da igual. No. ¡Aba, bendita! Perfecto. ¡Corre! 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 ¡Ah! Voy a destruir esto Voy a atalar árboles para hacer escaleras Directamente hacia la torre Qué decepcionado estoy Y no salimos talleres